Un habitante de la comunidad de San Lorenzo, perteneciente a este municipio de Uruapan, fue atacado a balazos y lamentablemente perdió la vida cuando era trasladado al hospital civil. Al respecto, se supo que cerca de las 20 horas, sobre la carretera Uruapan-Los Reyes, donde por razones hasta el momento ignoradas, delincuentes armados abrieron fuego contra su víctima y enseguida se dieron a la fuga con rumbo incierto. Conocidos del agraviado, lo subieron a un vehículo y lo trasladaron hasta dicho nosocomio, donde el personal en turno confirmó el deceso del susodicho, sin que fuera revelada su identidad. Únicamente se mencionó que era vecino de San Lorenzo. Es de señalar que los familiares del auroxiso, bajo el argumento de usos y costumbres, retiraron el cadáver, sin que permitieran que la Fiscalía Regional de Justicia realizara las actuaciones en el nosocomio, informó PAR 113, Luzma Cervantes.